El Salvador Miquelio Yapóa, que es el amor supremo. Porque te adoro más encima de cantar, mi mejor verso, mi mejor inspiración. Cerca o distante nunca te lo podrás olvidar. Te de bonita, dulce, me rasta el corazón, mil desengaños y la vida soportes. Falsedades y el amor es falso, con las mujeres y las copas me embriagé. Que me arrastraron al calvario de ti. Madre donada, amor supremo. Madre ni nada, es como tú. Pasos inciertos me han enseñado, que ser amado solo eres tú. Madre donada, amor supremo. Madre donada, amor supremo. Madre donada, amor supremo. Madre donada, amor supremo. Yo te bendiga, madrecita celestial, yo no podría más vivir sin tu calor, sin tu ternura que me quitará en mi mar, sin tus caricias, sin tus amos, sin tu amor. Quisiera siempre a tu lado yo pasar, de tus manos recibir la bendición, y venerarte como santa en el altar, el homenaje de mi amor y devoción. Madre donante, amor supremo, nadie ni nada, eres como tú, paso sincero, lleve enseñado, que ser amado, solo eres tú. Gracias.